Te propongo Disfrutarte una mañana Aferrado de mi mano Una flor en tu ventana O que algún violín gitano Nos regale con tu voz Te propongo Elegir la cartelera de algún Si me continuara O tal vez mirar mi bien Te propongo cosas simples Son las cosas de este amor Yo no te propongo ni el sol Ni las estrellas Tampoco yo te ofrezco Un castillo de ilusión Yo tengo para darte Tan solo cosas duras Triviales y sencillas Las cosas de este amor Y mira que Te propongo Un amanecer de cualquiera Gracias Bueno Gracias por venir Juan